y estamos aquí de vuelta en sazón deportivo, estamos aquí como siempre echándolo un poquito de sabor a tus deportes y con tu receta deportiva favorita, perdón es mi iluminación, se me dio la luz cuando iba a grabar el video, pero estamos aquí, estamos aquí mira con la iluminación que tengo y con micrófono en mano porque también el stand se me olvidó, pero nada mi gente estamos aquí como siempre Luis Maléndez con mi compatriota, con mi todo, con mi pana Gabriel Zaya, dímelo Gabo. Dímelo Luis, todavía no has podido solucionar, pero te queda bien el look de artista, los que vieron el video pasado pues se asustaron, pensaron que íbamos a hacer un video musical ahora, pero no gente, ese es su flowcito, pero estamos aquí para hablarle de deporte. Exacto, tú sabes que nosotros, lo de nosotros es los deportes porque con estos gallos que a mí me salen, si yo trato de cantar. Tú eres de hambre. Ni el autotune me saldo, ok, dejémosle eso a Benito por favor. Sí, totalmente. Gente, estamos aquí de vuelta en sazón deportivo con un video que vamos a hablar de lo que Luis considera el mejor deporte del mundo del baloncesto, específicamente la NBA y a pesar de, si vieron nuestro video pasado, estuvimos hablando de Brooklyn, LA, con los nuevos trades y cómo se ve esa imagen, pues ahora vamos a estar dándole atención a esos otros equipos que hicieron ruido en el trade deadline, que hicieron grandes adquisiciones, cómo eso los va a impactar y cómo los va a ayudar, así que sin más preámbulo, vamos a darle inicio. Luis, te voy a tirar el primer trade que a mí realmente me impactó. Yo sé que tú tienes mucho que decir porque te gusta este equipo y quiero saber tu opinión. ¿Qué tú piensas de ahora cómo se ven los nuevos Denver Nuggets con la adquisición de Aaron Gorlon y cómo eso los puede ayudar a ellos en una conferencia al oeste que hay varios equipos que tienen algo que decir? Oye, los Denver Nuggets son uno de mis equipos favoritos, ahora lo sabes, porque son equipos bien versátiles, es un equipo que con la juventud que tiene, tiene un futuro súper brillante por delante, pero ellos hicieron un trade, trajeron a Aaron Gordon a Denver, enviaron a Gary Harris junto con RJ Hampton, si no me equivoco que se llama Rookie, que jugó con la Melo Ball en Australia y un pick de primera ronda, ya que Orlando estaba pidiendo por lo menos un pick por Aaron Gordon. Para mí, Aaron Gordon en Denver hace la diferencia. Estás trayendo un tipo que va a reemplazar lo que te daba Jeremy Grant, pero a un nivel superior, ya que yo pienso que la defensa de Aaron Gordon es superior a la de Jeremy Grant. físicamente es más imponente que Jeremy Grant, y pienso que como él va a poder switchar tanto, va a poder guardiar tanto a Hombre Grande como a Gary, y con la agilidad con la que lo hace, te vas a convertir en un equipo extremadamente difícil en los dos lados de la cancha, ya que en ofensiva sabemos que Aaron Gordon lanza el tiro de tres, y está teniendo una de sus mejores temporadas, estaba tirando 40% hasta los otros días, bajó a 38% porque tuvo en los últimos dos juegos, creo que, bueno, antes de que lo cambiaran, en los últimos dos juegos antes que lo cambiaran, tuvo unas noches de 10-1 o de 10-2, algo así, que le bajó el porcentaje, pero 38% de tres. sigue siendo muy efectivo. Seguro que sí, y es fascinante para el equipo al que va a estar ahora en Denver, con un tipo como Nikola Jokic que te va a ver a una milla de distancia. Es más, tú dale en medio segundo y Jokic te tiene la bola en las manos solito. Sí. Y entonces a eso tú le vamos a añadir, que tiene a Jamal Murray, que sabemos que en los playoffs él puede prender el switch y convertirse en un killer. O sea, esa mentalidad de asesino. Tenemos a Michael Porter Jr. que está demostrando sus kilates esta temporada, por fin le dieron rienda suelta, y está demostrando el talento y por qué era considerado que iba a ser el primer pick de su draft antes de las lesiones, y lo comparaban hasta con Kevin Durant. Ya estamos viendo el porqué. Tiene un tiro ahí arriba, un arco, un tipo de 6-10, como atlético, tiene todo. En defensa obviamente todavía deja mucho que desear, pero joven, hay que darle tiempo de desarrollo. A estos tres caballeros, tú le añades a Aaron Gordon. Le añades las piezas que ellos tienen en la banca, gente como Will Barton. Tienes un equipo, ah, ball, ball, ball que los otros días vi, que hizo un step back 3, parecía James Harden casi. O sea, una cosa brutal. Pero para mí este trade, Denver adquirir a Aaron Gordon en el trade deadline, para mí los convierte en un equipo contendor y, escúchate bien, cuidado que no tumben a todo el mundo en el oeste y se cuelen en la final. Para mí, Denver este año es un Dark Horse contender para colarse en la final. Para mí Denver se puede colar en la final. Fíjate, lo puedo ver, lo puedo ver. Es un equipo bien profundo de equipos que el año pasado en la burbuja tuvo, o sea, sacó a los Clippers, que era uno de los equipos que todo el mundo decía, ah, si los Lakers no llegan, estoy a ojos cerrados los Clippers. Sobreviviste Utah. Y un equipo de Utah que tenía un tono para Mitchell que tuvo una burbuja, pero ridícula. Y fue con ese núcleo, ahora con el refuerzo. Fíjate, no voy a decirlo de esta manera, no está tan difícil de ver. Y con los Lakers que nosotros vimos en el video pasado están en serios problemas, o sea, su salud es algo que puede dejarlo fuera cómodamente. Y será otro de los temas de un otro What If, cómo hubiese sido si hubiese estado saludable. Lo puedo ver. Y pienso que Aaron Gordon le trae otro nivel de versatilidad a este equipo, porque es un hombre grande, extremadamente atlético. Y él siempre se caracteriza de ser un jugador de cancha abierta y a un ritmo rápido. Pero exacto, añadió el tiro a distancia y está haciendo mucho más efectivo un juego de mitad de cancha. Algo que Denver ha logrado ser versátil en ambas partes. O sea, en correr la cancha muy bien, pero también tiene un juego muy sólido a mitad de cancha. Y bien se les cayó anillo al dedo. Es anillo al dedo y un equipo que igual que tú me lo disfruto a cada vez que los puedo ver jugar. Así que a mí me encantó el trade y pienso que Orlando por fin aceptó su realidad y dijo, mira, bueno, aquí no hay mucho que buscar con piezas que tienen mucho valor. No estamos logrando casi nada. Así que salieron de Aaron Gordon y ahora hago esa misma transición a que salieron de su All-Star. Nikola Busevich y le enviaron a los Chicago Bulls, un equipo que está ahí al pelo luchando por tratar de colarse en la postemporada por primera vez en montones de años. Así que Luis, ¿qué tú piensas ahora de ese nuevo compañero que le trajeron a Zach Lavin? Nikola Busevich y cómo él puede ayudar al equipo de los Bulls que por años llevan teniendo piezas jóvenes, pero no logran como que dar ese próximo brinco. Primero que todo, tengo que decir que cuando yo estaba viendo los posts de Avion Wojnarowski en Instagram ese día, ¿verdad? O los Wojbombs en Twitter como los conocemos. Yo pensé, wow, en Orlando hay un especial de 95% de descuento en todos los jugadores que tenemos porque verdaderamente yo dije, diadre, esto es liquidación de que van a cerrar tiendas. Yo pensé que estaban vendiendo a todo el mundo y se va el dirigente, lo van a vender, el estadio lo van a vender. Ni en Sears de Plaza del Norte que estaban ya liquidando la tienda, estaban esos especiales que tenía Orlando. Pero definitivamente era el movimiento correcto de parte del Magic, ya que como tú dijiste, llevaban años tratando de competir con piezas de mucho valor, pero no llegaban a ninguna parte. Sí, lo más que llegaron fue un octavo lugar. Así que lo mejor que pudieron hacer fue esto, ahora le dan la rienda a Marker Falls cuando llegue de su lesión y a Jonathan Isaac junto con un potencial pick de primera ronda, probablemente el top 5 este año, que hay demasiado talento, Kate Donningham, Jalen Green, Jonathan Kuminga, o sea, de verdad que hay talento en este draft. Estoy looking forward a hacer un mock draft contigo un día de esto. Apúntalo, lo hacemos. Lo vamos a apuntar, pero ahora en cuestión a lo que el trade, ¿verdad? Se refiere, Nicolau Busevich pasa hacia los Chicago Bulls junto con Alfaruk Aminu, que verdaderamente Alfaruk Aminu, es como que córtalo y ajá. Exacto, se ve como que mira, como estamos en liquidación, llévate a este por favor, no lo quieras aquí y no me importa lo que te hagas con él, simplemente sácalo. Eso es, compra uno y llévate el otro regalado, es más, te pago para que te lo lleves. Buy one, get one free. Buy one, I give you five dollars to get the other one. Para que vean, nos fastidien con nuestro inglés, le metemos también. Orlando recibió, ¿verdad?, por parte de los Bulls a Wendell Carter Jr., Otto Porter y dos picks. El pick de 2021 es protegido top 4 y un pick de 2023. Para mí, este return para Orlando es súper bueno. ¿Por qué? Otto, Otto Porter es un jugador que es sólido. En Washington demostró mucho, en Chicago las lesiones y el estilo de juego en el que lo tenían, pues no pienso que lo ayude a maximizar su potencial. En Orlando puede ser un jugador que haga un buen trabajo. Como roleplayer va a ser un starter probablemente, pero un starter de esos que son con más roleplayer que starter. Y Wendell Carter va a tener la oportunidad de desarrollarse en una cultura en la que probablemente van a estar dándole muchos más toques. Mucha gente lo comparaba con Al Horford saliendo de colegial. Y, bueno, en Orlando puede tener la oportunidad de dar ese brinco. Estamos viendo que Orlando ha tenido un muy buen track record en los últimos años desarrollando jugadores jóvenes. Lo están haciendo con Michael Forza, lo hicieron. Con Jonathan Isaac, lo hicieron. Con Conor Anthony están haciéndolo. Esperemos que con RJ Hampton, que vino de Denver, lo puedan hacer. Y igualmente con Wendell Carter, esperemos que lo puedan hacer y no caigan en errores pasados. Con Víctor Lodipo, Mo Bamba, que también lo han dejado, se ha estancado. Pero el pez gordo aquí fue Nicola Busevich, que fue a los Bulls. Y para mí, esto es un match made in heaven. Tienes ahora a dos hombres de siete pies que te pueden tirar el balón a distancia y abrirle la gancha a Kobe White y Zach Lavin. Yo estoy viendo el cuadro de Kobe White, Zach Lavin. Vamos a ponerle a Patrick Williams de tres. O Denzel Valentine, el que tú quieras. En verdad, el que tú quieras. No Charlyn Hutcherson porque salieron de él también. Pero Lauri Markkinen en la cuatro y Nicola Busevich en la cinco. Tú tienes un nightmare para todos los hombres grandes que no sepan defender el perímetro. Tienes una pesadilla para todos esos hombres grandes que hay muchos equipos. Ahora mismo Utah, un match-up de Utah contra los Bulls es matar a Utah. Sí, porque Rudi Gober le dio trabajo a Nicola Busevich. Para mí, Busevich, después de Jokic y Embiid, él tiene un caso legítimo como uno de los hombres grandes más versátiles en toda la liga. Lo que pasa es que como estaba en Orlando y no mucha gente le presta atención a los Magic. Tal vez por eso se están en liquidación. No saben el talento que tiene este caballero. Pero gente, Busevich sabe jugar el deporte de básquetbol y es buenísimo. Tan solo si ahora se ha convertido en un dual threat, puede tirar la bola a distancia. Pero él en el poste bajo no es cáscara de coco. O sea, él va a dar dolor de cabeza. Sabe poner la bola en el piso. Es un jugador para su estatura muy versátil. Tiene muy buen IQ de básquetbol para ser un hombre de siete pies. O sea, que la gente no sabe para qué. Como estaba en Orlando, no sabemos mucho de él. Pero Busevich es un dolor de cabeza. Definitivamente. Y ahora mismo, en la temporada que está teniendo Zach Lavin, le trajiste a un All-Star en Nicolás Busevich con quien puede hacer pick and pop, pick and roll. Y es un hombre consistente porque Larry Marketing estaba teniendo una buena temporada, pero ha vuelto a bajar un poquito. Le libera la carga a Marketing también. Le libera la carga a Marketing. Le da más oportunidades a Patrick Williams. Verdad que se pueda seguir desarrollando porque tuvo muy buenos juegos. Él ha tenido stretches en los que se ha visto muy bien. Y pienso que esto los va a ayudar a entrar al Playing Tournament. Y para mí se quedan con una posición de play-offs. Probablemente un octavo o séptimo. Ya que la Melo Ball se lesionó y no va a estar para los Charlotte Hornets. Para mí los Chicago Bulls van a entrar y van a quedarse con el octavo o séptimo lugar de los play-offs. Lo puedo ver. Yo puedo ver a Chicago entrando. Pues aquí pienso que Charlotte va... Lamentablemente uno nunca quiere ver a los jugadores con lesiones, pero la falta de la Melo Ball los va a hacer caer drásticamente, en mi opinión. Y Atlanta todavía no estoy comprado a que a largo plazo se mantengan en esa posición. Y pienso igual que tú, como Boston y Miami van a subir, Chicago va a dar un brinco hacia arriba. Así que lo puedo ver... Yo lo veo como un octavo, pero pienso igual que tú que si este equipo coge ese ritmo ahora rápido, puede ser un equipo que va a dar un poquito de dolor de cabeza, especialmente a los Sixers, si se quedan ahí en la primera posición. Y este equipo de Orlando, ¿verdad? Este equipo de Chicago está llorando hace años por poder entrar a los play-offs. O sea, la ciudad de Chicago quiere tener a los Bulls competitivos y es bueno para la Liga. Aún así no pienso que son un championship team. No lo van a hacer. Con este núcleo no van a lograrlo. Van a necesitar un trade excepcional que tienen piezas para hacer un buen trade y traer una superestrella. Pero al momento no hay ninguna superestrella disponible. Así que por el momento van a ser un equipo de play-offs, un equipo que va a entretener. Pero no más que eso. Ahora vamos a hablar de otros que con el trade que hicieron los veo en una línea similar a la del año pasado. Porque verdaderamente me impresionó y es el Miami Heat. Ya que el Miami Heat obtuvo a Víctor Oladipo, proveniente de los Houston Rockets, a cambio de Kelly Olinik. No me acuerdo cuál era el otro jugador de la hora. Avery Bradley y un pick. Kelly Olinik y un pick. Y no era un pick, era un pick swap. Ajá, exacto, era un pick swap. En verdad, pues un pick swap. Un intercambio. Un intercambio de picks que no creo que se vaya a, no vaya a llegar a colación porque Miami va a ser bueno. Miami añade otro manejador de balón, añade otro jugador defensivo e ofensivo. Sabemos que Oladipo nos ha visto igual que en Indiana. Pero en Miami le sacan el jugo a los jugadores y Eric Sportra sabe cómo posicionar a un jugador para tener éxito. Para mí Miami se ha puesto en la conversación de nuevo. ¿Verdad? Tuvieron una temporada de alta y baja, pero con Ben Arbaio, una defensa. Con Ben Arbaio, Jimmy Boller y Víctor Oladipo, para mí son tres tipos que hacen que tu defensa brinque fácilmente top 3 en la liga. Y eso sin contar los esquemas defensivos que crea Eric Sportra, ¿verdad? Con ese esquema que él le gusta utilizar de la zona hombre a hombre. Es una zona hombre. Ajá, es como un híbrido. El de la nada brinca una zona 2-3 y de repente, adiós, están hombre a hombre. Sí, definitivamente. Tienes a un dirigente como Eric Sportra, tienes el talento, tienes los jugadores que te pueden jugar la defensa hombre a hombre. Añádele a esto otra voz cantante para Miami, aparte de Jimmy Boller, aparte de Ben Arbaio. Añádele a Víctor Oladipo que puede en cualquier partido meterte 20 y pico de puntos. Esto sin contar que tienes en tu banca a Goran Dragic, a Kendrick Nong, a Tyler Hill. Todos jugadores del perímetro que pueden encenderse en cualquier momento y tener un juego excepcional. Tiene a Andre Iguadala que sigue siendo un veterano con experiencia de play-offs y un defensivo. Tiene a Precious Oshua que ha lucido muy bien en el tiempo que Miami le ha dado de cancha. Para mí, este cambio, Oladipo a Miami pone a Miami en el mapa nuevamente para darle dolores de cabeza a todos, todos, todos los equipos de la Conferencia del Este. Y poder inclusive paro y colarse a las finales nuevamente. Para esto necesitan varias cosas que vayan en su lugar. Obviamente salud sobre todas las cosas y un poquito de lesiones de otro equipo para que ellos puedan hacer ese empuje. Pero definitivamente de que tienen el talento y que si se acoplan y Oladipo viene con la mentalidad de que quiero estar aquí y hace lo que se le pide. Tienen el potencial de ser un equipo que le dé muchos, muchos dolores de cabeza a los contendientes en Filadelfia, en Brooklyn, en Minnesota, en Minnesota, en Milwaukee. En cualquiera de ellos que tiene, tiene para darle dolor de cabeza y la gente de Minnesota no se emocione, todavía no son contendientes. Lo ilusionaste. Luis, a mí me encantó el trade, me encantó el trade y lo más que me encantó es que para él, yo no sé de verdad que, cuál es su receta, pero adquisiste a Víctor Oladipo y no saliste ni de Duncan Robinson ni de Tyler Hero. Pero que eran esos dos nombres que estaban sonando mucho, hasta el mismo Duncan Robinson ya, yo creo que alguien como que le había choteado, hey, yo creo que tú no estás a salvo. Tú estás como, tú estás en el trade market y tú lograste traer a Víctor Oladipo por Avery Bradley que nunca en realidad realmente le encontraron un rol fijo ahí. Un Kelly O'Laney que mira, mano, honestamente te lo podías llevar. Era un jugador efectivo, pero te lo podías llevar feliz de la vida. Me quedo con dos snipers del perímetro y exacto, y como tú dices, y traigo a otro jugador elite defensivamente del perímetro, además de Jimmy Boller, y le libero la carga a él de siempre estar teniendo que esforzarse tanto en defensa. Y es un jugador que se va a adaptar a este estilo de juego, porque a mí a mí le gusta la cancha abierta, le gusta correr el balón. Han aprendido a jugar mitad de cancha, pero su fortaleza es correrla. Me encanta el trade, o sea, me encanta a Víctor Oladipo, es alguien que va a ser a Miami, que para mí, viendo ahora mismo que está en octavo lugar, se va a llevar a Atlanta, se va a llevar a Nueva York, obvio se va a llevar a Charlotte, y Milwaukee que no se quede dormido, se los pueden llevar el GEDA, lo único de los dos equipos que con todo y eso pienso que le van a dar la batalla, pero no me atrevería a dar por seguro. Ah, Miami se los lleva, es Philadelphia y Brooklyn. Brooklyn saludable y Philadelphia saludable, no me atrevería a decir, ah, Miami se los puede llevar. De que lo pueden hacer, totalmente, pero yo decir que eso es seguro, o que deberían ser los favoritos de ese macho, no me atrevo a decirlo. Pero fuera de esos dos equipos, nadie está a salvo. Si este equipo de Miami coge un buen ritmo y Oladipo crea el efecto que nosotros sabemos que puede hacer, nadie está a salvo en el este. Solamente no se dejen engañar que están octavos, mira, si han entrado en una temporada bien inconsistente, pero este equipo puede dar un brinco así de la nada, lo hemos visto anteriormente. Parraili tiene una manera de hacer un cambio drástico que simplemente voltea la fortuna de este equipo y es una cultura que está basada en eso. Tiene un dirigente que sabe lo que es ganar, sabe lo ajuste que tiene que hacer. Así que pienso igual que tú fuera de Philadelphia y Brooklyn, nadie está a salvo si Oladipo realmente hace lo que nosotros pensamos puede hacer. Miami se los puede llevar a todos esos por ahí para arriba, excepto a esos dos, que les va a dar un poquito más de trabajo, pero no está muy lejos de la realidad. Definitivamente, como te dije, Miami para mí, con este trade se ha puesto allá arriba y una pena, ¿verdad? Que ya se nos ha acabado el tiempo y no podemos ir hablando de los trades, pero tratamos de cubrir los trades más impactantes, los que a los ojos míos y de cabo son los trades que van a como que darle un reshape o remoldear un poquito el landscape en la NBA y van a tener mayor impacto para su equipo. Así que, nada, gracias a todos, ¿verdad? Por su sintonía como siempre, gracias por ser fieles aquí con Sazón Deportivo. Pueden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook, Sazón Deportivo con acento enlado de Sazón. En Twitter, Deportivo Sazón. En Instagram, Sazón underscore Deportivo. Y en YouTube, como siempre, Sazón Deportivo con acento enlado de Sazón. Por favor, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Y aquí, este servidor Luis Melende y mi compañero Gabriel Zaya vamos a estar tratando de ser mucho más consistente con nuestro contenido para el deleite y el disfrute de todos ustedes. Gracias, Gabo. No sé si tienes algo que decir. No, no, gracias a ti por tu tiempo, gente. Gracias por su apoyo y nos veremos la próxima.